Música Un día 12 de marzo del año 77 Mataron al padre grande que iba camino al paisal Con el padre estilo y bandos humildes campesinos Manuel y Tutilio lejos a predicar el evangelio El padre grande decía quien tenga más que reparsa La tierra que es de los ricos es porque al pobre le cuesta Aquí se acaba el corrido del profeta padre grande El pueblo está entendido, el día antes como se aprende YSAX, la voz panamericana presentó Que pase en el mundo, en la humanidad El joven ahora no puede vivir en paz Que pase en el mundo, en la humanidad El joven ahora no puede vivir en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!